Muy buenas tardes a todos, presento un cordial saludo al doctor Nicolás Uribe y nuevamente lo felicito doctor Uribe. Usted como siempre un representante muy juicioso, qué buen momento para hacer esta convocatoria y creo que también debe ser un llamado para todos los partidos y para que todos los representantes a la Cámara por Bogotá estuviéramos unidos para representar a los ciudadanos. Esa es parte de mi presencia en este foro, creo que es un tema que nos debe tocar a todos y como lo decía el concejal Carlos Baena, presidente del movimiento político Mira, se tienen que tomar acciones, se tiene que ser propositivo. Hay un tema que nos preocupa mucho doctor Uribe y es que esta medida puede replicarse a nivel nacional. Todo lo que pasa en Bogotá generalmente impacta a las otras ciudades y es un modelo y por eso hoy la propuesta concreta es esta. Preocupados por esta improvisación, por esta falta de requisitos, por esta falta de reglas de juego claras, la bancada del movimiento político Mira está presentando en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que todo acto administrativo tendiente a hacer la restricción vehicular ya sea de vehículos particulares o públicos se cumplan con unas reglas de juego y unos requisitos y unos criterios previos. ¿Por qué? Porque la experiencia que nos ha demostrado que en Bogotá esta fue una decisión que se tomó a la ligera, que no se contó con la gente, que no se contó con los gremios, que no hubo deliberación y parte de la filosofía del miraísmo deliberativo es eso, que se escucha a la gente, que se escucha a las comunidades. Doctor Álvarez, en Bogotá para haber tomado esta medida se deberían haber tenido varios criterios entre ellos. ¿Cuál es la situación actual de la movilidad? Caótica. Sí, eso todos lo sabemos. Pero ¿será que la medida de pico y placa era la única solución? ¿Ha dado resultado? ¿Ha surtido efectos haber implantado la medida en el Distrito Capital? ¿Se tuvieron estudios previos y técnicos que pudieran garantizar que el impacto económico no iba a ser nocivo? Creo que lo que hemos escuchado hoy demuestra lo contrario. No miramos cómo esa medida impactó económicamente y está afectando la competitividad, la productividad, la informabilidad y aún también está afectando el recaudo tributario. También preguntamos, ¿se tomó para esta medida en cuenta la oferta pública del transporte público? ¿Sí? ¿Se tuvo en cuenta si las personas que iban a dejar su carro particular tenían la posibilidad de transportarse? No se tuvo. Entonces, por eso esta iniciativa, para que también, si después de haber hecho los estudios, si después de haber hecho los análisis, haberse mirado los factores, haber deliberado, haber participado con la comunidad, con los gremios, con los sectores que van a ser impactados, se tomen las medidas. Y después de eso, incluso se miden unas compensaciones tributarias, porque injustas resultan las medidas cuando ni siquiera se tienen en cuenta esos factores. Esa es nuestra propuesta, doctor Uribe. Hoy, en el Congreso de la República, la bancada del movimiento político, mira, está radicando esta iniciativa. Y si el gobierno distrital se equivocó, se tomó la decisión de manera ligera, en este proyecto le estamos dando una posibilidad. Y hay un margen de transición, en el cual le estamos diciendo al alcalde Samuel Moreno, como bien lo decía el concejal Baena, entendidos y conocedores de su entusiasmo conciliador, que revoque la medida. Que directamente diga, atrás el pico y placa, podemos reconsiderarlo. Doctor Uribe, nuevamente le agradezco, de verdad que ha sido usted muy gentil en habernos permitido este espacio, y lo felicito nuevamente por propiciar estos espacios que nos permiten a todos participar y mostrar la gestión que podemos hacer unidos entre todos. Muchísimas gracias y una feliz tarde.